Muy buena a todos, aquí seguimos con el Let's Play de Super Mario Sunshine y como no, seguimos en el tubito este. A ver que nos depara ahora el nivel. Pa entro. Aldea foresta. Chopkaena, toma un baño. Oh, hay un fuego. ¡Está un falla! Ahí lo tienes que llevar. Es justo desde el baño, ¿qué os lo iba a decir? Claro, porque es su bañera, tío. Que no hay más... Easy. No, Easy no. No la quitan pa'lante. Ya está calmadito. Y tiene barriles. Supongo que... no la quitan. No. No te pierdas. No te pierdas. No sé. No te pierdas. No sé, no. No... No se pierdas. ¡Race! ¿Qué? ¿Cómo de cerdo? Réate con un chubito, hombre, para cabrearlo Bueno, este niño aquí la pared la pared y ahora y ahora y si no le puedes pasar y para y 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 no está tan lejos pero y 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 No, no, come Por nada, por favor Uy, qué miedo Vale Bueno, primera fase completada Ay, qué miedo es esto Segunda fase Ay, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Pero qué cojones ¿Por qué hay tantos huecos? Ey, esta gente por qué está aquí Qué sé Tú no faltamos ¿Lo hará bien? Vamos, eh Será este porque se está moviendo Y seguro que así ¿Por probar? Pues no Uy, uy Es que esto es probar Entonces hay que cogerlo Así Mierda ¿Y el chiquitillo? No sé Es que esto es el que te lanza Lo cogemos ya, ¿no? Sí, vea A ver ¿Qué hijo de puta? Cogemos el chiquitillo, ¿no? Creo que el chiquitillo igual No, porque se lanza Para otro lado Porque digo yo que tendrás Vamos, dale Esto está Bueno Uy, uy, uy Creo que te va a la puta Sí, porque lo cogemos yo mal Que tiene que Aparte de que te la Vale, encima que apunta Habla Nivel de mierda Alinea tu nariz de azotas Ay Vale Vamos ¡Ahí estamos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No ve! ¡No, no! ¡No, no! Es un dibujo. Sabe que eran como ratitas. Salían de un hueco de madera. Toma, dale tú. ¿Yo? ¡Qué te quitarlo de los crows! ¡No me ha querido que te he darle un botón! ¡Es cierto! De hecho hay mucha responsabilidad. Se falla, pero vuelvo a llevar hasta ahí, tampoco, de verdad, tampoco más lo tienes. Demasiada responsabilidad. Tú tienes más suerte. Es que, tiendo a pensar que te ponemos cerca, te hagas así, te hampúas, que te lleves un poco para la izquierda. ¿Dónde están los bloques de arena? Los bloques rodantes sobre sí mismos, que son tan asquerosos. Los prefiero. Los bloques rodantes. Os prefiero. Los rodantes, no. Salta Mario, senta. A ver, cuidado, a ver. A ver cuando el da la vez. ¡Noooo! Es que se queda parado en seco. Se va a ver un poquito más tarde. Es que si seguía recto, le pinchaba bien. Pero es que ha hecho pa- Y se ha parado. Hijo de puta. Ojalá se le pudra a los platas. Vamos a suparme. Está en plata. Ojo, ojo. 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 Sí, mira bien. Toma. ¿Otra vez? Eh. Demasiada responsabilidad. Te quito el asqueroso. Que no es lo fácil, esto es el asqueroso. Realmente. Tú me quieres hacer el otro y yo hacer esto. Es que me quiero quitar esto de alguna forma, entonces me quito parte. Y ahora se me va a parar porque estoy cerca. No hay niña. Al mí nunca se me ha parado, estoy de cerca. Esto ha quedado al igual que antes, pero esperando un poquitín más. Es que si no se hubiera parado, está bien. Eso ha parado porque lo he hablado. Ah, no, es que sí queda parado. ¿Lo ves? Se queda parado. Entonces, a la que empieza a andar, le da. Ahora. bien dale ya tú vaya que el dormer mando por la cara se le va ya lo que sea bien yupi hurra giji guay chupi chuli como ese grito de como los bukis ese grito de abonía significa que no hemos pasado el nivel igual este un vídeo un poco más cortito que los demás y pero el estrés causado por el vídeo ha gustado mejor porque a mí no no fue el juego es malo caca dale al like suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós